Muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Hoy iniciamos con una noticia que enluta al mundo del espectáculo. El autor de Caballo Viejo, la canción más versionada de la música autóctona del hermano país de Venezuela, falleció a sus 85 años de edad. Simón Díaz, o Tío Simón, como lo llamaban de cariño, compuso Caballo Viejo, la más importante pieza musical del folclor venezolano. Que ha sido traducida en 12 idiomas y cuenta con unas 300 versiones interpretadas por importantes artistas como Celia Cruz, Julio Iglesias, Silberto Santa Rosa, entre muchísimos más. El venezolano compartió escenario con alguno de ellos y con su amigo muy querido, el español Joan Manuel. Esta es una noticia que, como ya lo dijimos, enluta al mundo de la música y del espectáculo. Y en más noticias del entretenimiento en el carnaval, ya no habrá limitaciones de la expresión, ¿Cómo? Porque la alcaldesa Elsa Noguera ha anulado el decreto que prohibía el uso de algunos disfraces en el carnaval. Después de la polémica creada por la expedición del decreto por parte de la alcaldía distrital, el cual prohibía el uso de disfraces en el carnaval que hagan alusiones morbosas o que atenten contra asuntos sagrados o autoridades sin condiciones políticas, la alcaldesa Elsa Noguera decidió anular el decreto y reconoció que era un error de la Secretaría de Gobierno, pues no consultó con los funcionarios de Cultura sobre el impacto que éste generaría. El líder de más de 900 marimondas, César Morales, mejor conocido como Paragüita, se reunió con la alcaldesa para explicar el verdadero significado de su disfraz colectivo. Tales argumentos no incluyen esta temática dentro de los disfraces que el decreto prohibiría. Y luego de esta amistosa reunión, Paragüita y la alcaldesa hicieron las paces a muletazo limpio, como él mismo lo manifestó con su acostumbrado sentido del humor. Así que no se limitará a la libertad de expresión, ya que para muchos esta festividad tiene sus arraigos en la burla y la sátira. A ponerse las máscaras y a disfrutar del carnaval, porque quien lo vive es quien lo goza. Y hoy se abrieron las puertas de las bodegas donde se están elaborando las carrozas del carnaval. Allí encontramos también un gran equipo humano que está detrás de estas obras de arte. Cuando se celebran 10 años de la declaratoria de la UNESCO, Carnaval S.A. reconoce el valioso aporte de innumerables personas que contribuyen desde su trabajo a fortalecer el patrimonio carnavalero de los barranquilleros. Hoy el turno fue de los carroceros, que con su dedicación, ingenio, creatividad y habilidad han enriquecido las carrozas que engalanan el majestuoso desfile de la Batalla de Flores. Es importante saber que por quinta oportunidad vamos a tener carrozas con mecanismos, con movimientos y para esta oportunidad la carroza real es la que va a tener un mecanismo, la cual la figura principal, que es una cara majestuosa de una reina, va a subir aproximadamente 9 metros. La bodega de carrozas es un espacio donde confluyen saberes y oficios del carnaval que se han transmitido de generación en generación. Encontramos un equipo creativo y artístico de alto nivel en el que hay arquitectos, ingenieros, artistas plásticos y maestros especializados en tema de herrería, tallado en madera, moldeado, aerografía, confecciones, entre otras técnicas que utilizan para la construcción de estas carrozas. Una mezcla de experiencia y juventud que produce cada año como resultado estructuras asombrosas a los soberanos de las fiestas y personajes que se suman al multitudinario desfile del sábado de carnaval. Gracias Lucía y continuamos con otros hechos importantes. Vamos entonces inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Tatiana Martínez, quien tiene más noticias. Tatiana, buenas noches y adelante. Buenas noches, mucha atención. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, en las últimas horas, aseguró que el transmetro se salvó al manifestar que habría quedado superada la crisis por la cual pasaba el sistema de transporte masivo de Barranquilla. Álvarez indicó que en marzo y abril serán liberados del sistema los porcentajes de chatarrización e infraestructura, lo que reflejará mayores recursos para los operadores Sistur y Metro Caribe. Veamos las declaraciones de la ministra. Importante, además, los componentes de las tarifas se empiezan a liberar a partir de marzo, sobre todo la parte de chatarrización tan importante que es un complemento que la alcaldía asumió y la parte de infraestructura por parte del gobierno nacional, pero siempre y cuando cumplan con requisitos establecidos por la administración de Transmed. Inclusive hoy viene aquí el Transcaribe para mirar cómo fue que superamos este impasse que tuvimos en Barranquilla para que ellos lo tomen como ejemplo. Muy bien, ahí estaba Tatiana Martínez con la información que a esta hora hace noticia. Liliana, hasta aquí llega nuestro compromiso con la verdad por el día de hoy. Así es, hasta aquí las noticias. Recuerden que las citas, como siempre, mañana puntuales de 6 y 37 de la noche. Que descansen. Feliz noche para todos. Hasta entonces. ¡Gracias!